Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo video del equipo de clínica de DRE. Es un placer tenerlos aquí nuevamente. En videos anteriores hemos hablado sobre los procesos de implante de cabello, la técnica FUE y la técnica FUS, los métodos de extracción de folículos más utilizados. Si no los has visto, te invito a que los veas. En el video de hoy hablaremos acerca de los métodos más recientes que se usan para la implantación de los folículos. Y sin más, comenzamos. El objetivo final de toda cirugía de trasplante capilar es lograr un resultado completamente natural. Existen tres principios básicos que todos los cirujanos deben tener sumamente presentes. La densidad, la distribución y el ángulo en el que los folículos son implantados. La densidad se determina dependiendo de la zona del coro cabelludo en la que se esté trabajando y de las características de cada paciente. Es muy importante no sobrepoblar la zona receptora ya que esto puede comprometer el flujo sanguíneo y reducir la eficiencia del implante. Para el resultado final también es muy importante considerar el grosor del cabello del paciente y la proporción de unidades foliculares múltiples. En cuanto a la distribución, es muy importante considerar los diferentes tipos de folículos que se deben colocar en una zona en particular. Por ejemplo, en la línea frontal se deben colocar unidades foliculares de un solo cabello, mientras que las unidades foliculares con dos o más cabellos deben colocarse preferentemente en la zona central, lateral y posteriores del coro cabello. También es sumamente importante considerar el ángulo, la dirección y la profundidad del folículo. El ángulo dependerá mucho de la zona de la cabeza que se esté trabajando y de la dirección natural del cabello del paciente. Existen varios métodos de implantación que se han desarrollado. Los más comunes son la implantación con forceps y los dispositivos implantadores. El método de implantación con forceps utiliza forceps o pinzas especiales con los que se colocan los injertos dentro de una incisión o hendidura previamente realizada. Existen variaciones de este método. Algunos cirujanos realizan primero todas las incisiones que se requieren y posteriormente los injertos son colocados dentro de la hendidura realizada. Otros cirujanos prefieren realizar la incisión e inmediatamente colocar el injerto. Las incisiones se pueden realizar perpendiculares a la dirección del cabello, incisiones coronales o de forma paralela, incisiones agitales. Las incisiones pueden realizarse ya sea con hojas de bisturí o con agujas especiales. La implantación con implantadores es un método desarrollado por el Dr. Yun-Chul Cho-hee. Se ha desarrollado con el objetivo de reducir la cantidad de trabajo requerido durante la suje de trasplante y para reducir la manipulación de los folículos y del coro cabelludo del paciente. Al minimizar el tiempo de cirugía y la manipulación de los tejidos, el paciente experimenta menos trauma y los tiempos de evolución son más cortos. Otra de las ventajas de este método es que se disminuye la cantidad de tiempo que los folículos pasan fuera del cuerpo, mejorando la supervivencia de los injertos. Aunque el principio básico es el mismo, existen una variedad de implantadores diferentes. Los más frecuentes son la pluma implantadora de Boudiemer, el implantador Lyon, el implantador de Brassman y el implantador Cho-hee, el implantador Saba y el dispositivo Neogra. De todos ellos, el implantador Cho-hee es el más popular. Este dispositivo consta de una aguja hueca, biselada, en donde se coloca el injerto y un émbolo o pistón que empuja el injerto hacia la hendidura hecha por la aguja. El folículo se coloca dentro de la cavidad guía, utilizando forceps especiales, con el bulbo del folículo dentro de la aguja. La punta de la aguja del implantador se clava directamente en la piel, en el ángulo apropiado. Posteriormente, se presiona el folículo y se promueve el implantador. La mayoría de los implantadores tienen un control de profundidad para guiar el injerto. Existen diferentes calibres que van desde .8, .9 y 1mm, los cuales se usan dependiendo del tipo de folículo que se vaya a implantar, es decir, si es de uno o varios cabellos. En la técnica FUE-Zafiro, que es una variante de la técnica FUE, se realizan las incisiones donde se colocarán los injertos utilizando cuchillas especiales de zafiro, en vez de las hojas de acero convencionales. FUE-Zafiro no se refiere a una técnica en sí, más bien es una mejora a la técnica FUE-Tradicional con implantador. Las hojas de zafiro reducen la formación de costras, reducen el trauma a los tejidos, forman microcanales más pequeños y no comprometen la circulación sanguínea. Debido a que los microcanales son más pequeños, se pueden alcanzar densidades más altas al realizar el implante. Todo lo anterior resulta en una recuperación más rápida del paciente. La técnica FUE-DHI, del inglés Diet Hair Transplantation, es una técnica variante de la técnica FUE-Tradicional. En la técnica FUE se hacen microincisiones alrededor de cada folículo para extraerlo completo. La microincisión se realiza con un dispositivo llamado PUNCH. Posteriormente se extraen los folículos utilizando fórceps especiales. Para finalizar, los folículos se implantan en la zona receptora. En la técnica FUE-Tradicional primero se realiza la extracción de los folículos. Este proceso toma de una a tres horas dependiendo de la cantidad de folículos que se van a extraer. Después se realiza la parte de implantación. El tiempo de implantación dura de uno a cuatro horas dependiendo de la cantidad de folículos que se van a implantar. La supervivencia de los folículos depende de muchos factores. Los más importantes son el estado de hidratación, la temperatura y el trauma mecánico al que se someten los folículos. Los estudios han demostrado que hay una relación inversa entre la supervivencia y el tiempo que los folículos pasan fuera del cuerpo. En la variante DHI, el proceso de extracción de folículos y de implantación se realiza simultáneamente. Por tanto, teóricamente se reduce el tiempo que los folículos pasan fuera del cuerpo y en consecuencia se aumenta la tasa de supervivencia de los mismos. Si quieres que hablemos con más detalle de algún punto en específico, por favor deja tus comentarios. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que te llegue notificación cuando subimos un video. Y recuerda que nadie sabe el valor del cabello hasta que lo pierda.